Gente, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a esta interesante review Review en la que vamos a analizar estos cascos que son los V07W de EasySMX que ya hicimos revisión en el canal, pero los vamos a comparar con su versión alámbrica su hermano pequeño, que son exactamente los mismos, pero alámbricos que serían los Red Storm V07D A ver si enfoca bien la cámara Enfócate, bueno, yo ahí no puedo hacer mucho Esto ya es decisión de la cámara, vale Entonces, os pongo un poco en contexto para todo aquel que sea nuevo en el canal o simplemente no esté puesto al día de lo que ha pasado y es que hace relativamente poco, los compis de EasySMX me mandaron sus cascos los V07W que son los inalámbricos, vale Esto no tiene cable, no tiene nada, son totalmente wireless, ¿no? Y pues yo usé el dongle, que ya sabéis que viene con un receptor de Bluetooth que es de lo que se encarga de las transmisiones de audio tanto del micrófono como de los altavoces en sí y yo esto lo conecté en la placa base que se supone que la placa base tiene los mejores USB, ¿no? del ordenador en sí Total, que enchufándolo los cascos en sí me daban unos microcortes de audio bastante extraños, ¿vale? y sobre todo a la hora de grabar con el micrófono que va aquí enchufado, ¿vale? Con el micrófono entonces como creador de contenido pues son pequeños inconvenientes que joden mucho, ¿no? Pues lo usaremos Vale, estamos en la parte que quiero arrosearla todo lo que quede porque tú te pones a hablar y lanzas una frase y que la mitad de la frase no se escuche y la gente te diga oye, ¿qué has dicho? porque no se escucha entonces, si quieres hacer una narrativa si quieres comentar un gameplay lo que sea pues te va a fastidiar el día porque tienes que hacer muchos intentos y entonces no merece la pena ¿Qué ha pasado? que yo se lo comenté a los compañeros de EasySMX y me dijeron pues mira, te mandamos los alámbricos que son muy similares y ya vemos si se te soluciona el problema Total que me han mandado estos que son los Redstone V07D que son los alámbricos y para todo aquel curioso que pregunte Redstone también son EasySMX lo que pasa es que Redstone es una marca que tienen solo para vender por Amazon y por Aliexpress creo así que si tenéis dudas de por qué he visto esos mandos de EasySMX esos cascos o lo que sea en Amazon y se llaman Redstone pues que sepáis que son los mismos ¿vale? Total me mandaron los alámbricos y hemos estado haciendo test de hecho os voy a dejar en los comentarios bueno, en los comentarios no, en la descripción eso que nadie abre ¿no? un directo probando estos cascos con su micrófono ¿vale? y el problema principal de estos es que se me solucionan muchos problemas de este respecto a que este por ejemplo yo abro Mortal Kombat 11 y no me da audio ¿vale? no sé por qué y algunos juegos pues tengo que abrir el juego no me dan audio pero luego si muteo desde el ordenador en la configuración de Windows el audio del de salida y lo vuelvo a activar si me dan audio entonces son cosas un poco raras ¿vale? entonces debido a los cortes de audio que daban y de micrófono y aparte el RGB que os lo voy a enseñar ¿vale? lo voy a enchufar voy a enchufar esto al PC en un momento vale una vez conectado el dongle encendemos los cascos y como veis en principio el RGB va en sintonía de un lado y del otro ¿vale? pero al cabo de unos minutos el RGB se deja de sintonizar ¿no? y una oreja está de un color y la otra oreja empieza a estar de otro color entonces debido a esto junto a los cortes de audio etcétera etcétera pues pensé que era un problema de drivers ¿no? de controladores tanto del RGB como del audio entonces ¿qué pasó? que cuando me llegaron estos ¿vale? que son los alámbricos que por cierto son USB y vienen bastante bien protegidos como veis con esta chapita así que muy bien el problema del audio con los juegos pues no me lo daban ¿qué pasa con estos? pues que el micrófono es de una calidad muy inferior bueno la tarjeta del sonido en sí ¿vale? también se le puede conectar micrófono aquí como veis ¿vale? lo voy a agarrar un momento y esto vuelvo e insisto en que en la descripción vais a tener un directo probando cada uno de estos dos cascos ¿vale? son gameplays de Sekiro así que si tenéis tiempo pues os lo veis y vale yo le conecté muy bien conectado el micrófono que sería este ¿vale? y al grabar el audio no es que sea la calidad mala de audio pero si me da un beep constantemente como si fuese un termostato no sé si tendréis animales en casa exóticos que necesiten estar a cierta temperatura como una tortuga o peces o lo que sea y empieza a sonar pip 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 pues esto igual lo que pasa es que en el directo intenté disimularlo lo máximo posible pero dan un beep constante ¿qué significa esto? pues que la tarjeta de sonido que lleve por aquí dentro disculpad que me sudan las manos la tarjeta de sonido que lleve esto por dentro ¿vale? pues no es de la misma calidad que esta ¿vale? el problema como veis del RGB ya empieza a surgir ¿veis? este morado y este se pone morado al rato y este sigue morado ahora empieza este azul ahora este blanco tal ¿veis? el RGB se desincroniza ¿veis? rojo verde verde y este va a cambiar seguramente de todas formas al final he llegado a la conclusión de que el RGB de estos cascos es así porque si no sería exactamente idéntico a este ¿vale? que este no lo voy a conectar porque no me llega el cable ¿vale? pero bueno ¿cómo he logrado solucionar el tema del audio para que no me dé estos microcortes? bajándome los drivers de estos cascos que serían los alámbricos ¿vale? en los propios drivers te indica que tienes que conectar el USB el USB de los cascos a un puerto 2.0 o 1.0 total que yo el dongle lo tenía seguramente conectado en un USB 3.0 de la placa base y de ahí que pasasen cosas raras con el audio ¿no? de todas formas ahora mismo lo tengo conectado en un USB frontal para evitar que pasen cosas raras ¿no? que se acople con con el ventilador o lo que sea que interfiera en algo ¿vale? y entonces no me den esos problemas nunca más así que he hecho todo tipo de pruebas cogiendo el micrófono de la versión inalámbrica de estos de aquí y conectándolos en la versión alámbrica y el problema de los beeps ¿vale? de recepción de audio del micrófono no se soluciona cambiando el micrófono o sea que aunque os compréis otro micrófono de otra marca o mucho más potente que los que traen los Redstone W no V07D no vais a corregir ese problema ¿vale? entonces dicho esto respecto a calidad de audio esto lo voy a dejar claro respecto a calidad de audio lo que es solo auriculares ambos dos son iguales ¿vale? o sea no hay no hay discusión ahí el punto del micrófono que es lo más interesante de comentar pues en la versión inalámbrica son bastante mejores no te da esos beeps que te da en la versión alámbrica ¿vale? entonces si queréis optar por uno de estos dos cascos pues ya va a depender de ciertos factores si tenéis ya en sí en casa un micrófono muy bueno ¿vale? que solo necesitéis unos cascos 7.1 pues tiraría por los alámbricos si vais a empezar a hacer streaming y no tenéis micrófono así bueno y tal y queréis unos cascos con un buen micrófono pues diría que los inalámbricos están muy bien ¿por qué están muy bien? a ver os voy a sacar un ítem extra que tengo por aquí vale ya estoy de vuelta y como os estaba comentando el tema de los micrófonos aunque parezca mentira la calidad del micrófono de estos cascos inalámbricos que os recuerdo que ahora mismo están en 45 euros pues la calidad de audio que da el micrófono es equivalente muy equivalente a un micrófono de condensador ¿vale? como este que estáis viendo en pantalla que este es el que usaba al principio lo que pasa es que es el típico kit de 50 euros que te venden con un montón de bártulos ¿no? que si trípode que si brazo que si antipoping para que te creas que el micrófono pues necesita todo eso y luego en realidad para que un micrófono de estos de económicos de condensador te suene más o menos bien y tenga una potencia de voz bastante aceptable tienes que aumentarle la ganancia 20 deciberios que son el OBS son 600 puntos o algo así los cuales son los mismos que vas a usar ¿vale? de aumento poniéndole este tipo de micrófono a estos cascos inalámbricos ¿vale? lo cual significa que esto tiene la misma potencia que este micrófono de Mars Gaming ¿vale? así que Mars Gaming antes de pedirme 25.000 suscriptores para promocionar esta mierda piénsatelo dos veces así que conclusiones finales si queréis unos cascos con micrófono bastante decente para empezar a hacer stream o para empezar a hacer vídeos en YouTube la mejor opción son los inalámbricos ¿vale? estos de aquí son los ganadores ahora bien si ya tenéis un micrófono mucho mejor que este digamos de 200 euros un o un Yeti o un micrófono de estos ya bastante profesionales y solo necesitáis unos cascos 7.1 para hacer directos largos porque esa es otra ¿vale? que ahora hablaremos de ello para hacer directos largos pues os compráis los alámbricos que primero no os van a hacer falta la batería no vais a necesitar cargarlo y pueden estar perfectamente conectados al ordenador y desventaja de estos es que esto tiene una batería ¿vale? la batería dura me ha llegado a durar unas 5 horas o algo así así que con estos cascos los inalámbricos no podría permitirme hacer un stream de 12 horas por ejemplo ¿no? porque esto se tiene que cargar ¿qué pasa si lo tienes que cargar? pues que dejan de funcionar ¿no? empieza el modo carga y en el modo carga pues no los puedes utilizar ¿vale? no existe el modo carga y descarga ¿no? a la vez entonces es una pequeña desventaja pero para empezar a hacer directos o vídeos yo recomiendo los inalámbricos que ahora mismo están en 45 euros y el micrófono pues es una calidad muy buena comparable con un micrófono de estos de 50 euros o 35 dependiendo de los cachivaches que le quieras poner ¿no? entonces están muy bien los inalámbricos y si ya tenéis un buen micrófono pues directamente tirar por estos ¿por qué? porque te va a dar más longitud de tiempo para hacer directos ¿no? con solo cascos que no necesitan ser recargados y un buen micrófono pues te puedes tirar haciendo stream tus 24 horas 12 las que quieras y con estos pues estás más limitado a estar unas 2-3 horitas y ya chapar ¿no? así que dicho todo esto mi recomendación es si vas a empezar a hacer vídeos o directos pues estos que son los que voy a utilizar yo y estos si ya tienes un micrófono bastante bueno para el ordenador y y te olvidas de esos VIP ¿no? que son el problema que tienen estos que tienen una tarjeta de sonido por así decir en cuanto a micrófono integrada más pobre que lo que son los inalámbricos ¿vale? así que espero que se haya entendido bastante bien llevo intentando grabar esto un buen rato y como ya veis el cerebro se me va un poco a la luna así que dicho esto si tenéis un buen micrófono este no es el caso ¿vale? esto es una patata por eso lo veis en Wallapop a 15-20 euros ¿vale? y que unos cascos inalámbricos te ofrezcan casi la misma calidad de audio que uno de condensador ¿vale? que esto en teoría tiene un bueno en teoría no tiene una especie de cajetilla eléctrica donde tú le das más voltaje al encenderlo y en teoría potencia la voz pero no la potencia una miércoles y estos sí ¿vale? o sea que están ahí así que espero que os haya servido y nos veremos en próximos vídeos ¡cracks!